Gracias al Consejo Municipal por dar la oportunidad de esta sesión solemne y tan importante conmemoración. Gracias a ustedes por estar presentes. Bienvenidas y bienvenidos. El pasado 28 de abril, domingo, la Asociación Zuliana de Ciegos arribó a su 66º aniversario. Sí, 66 años. Se dice fácil, ¿verdad? Pero ¿cuánta historia, cuánto trabajo, cuánta constancia, planes, programas, proyectos, dificultades, adversidades, dificultades, cuánto tiempo ha pasado? Bueno, algo así como unos 792 meses, unas 3.443 semanas, unos 24.100 días aproximadamente. ¿Cuántas cosas se han podido hacer y cuántas cosas se pueden decir? Consejo Municipal de Maracaibo. Legislando para nuestra ciudad.